Hola, soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo. De acuerdo con el científico británico Stephen Hawking, la humanidad tiene 200 años para abandonar la Tierra, puesto que estamos influyendo de tal manera en nuestro planeta que pronto será inhabitable. Tenga o no razón, lo cierto es que el medio ambiente sufre por causa de un desarrollo insostenible. Te damos la bienvenida a este curso del INTEF en el que abordaremos temas relacionados con la protección de nuestro entorno. Yo estaré por aquí para ayudarte en esta propuesta formativa. El informe de la Sociedad de la Información en España 2015 se plantea que el ritmo de evolución de las tecnologías se encuentra lejos de disminuir o de estancarse. Así, Internet ha continuado su camino para convertirse en una herramienta universal y ya el 78,7% de los españoles entre 16 y 74 años se conectan a Internet, cifra que sube hasta el 98,5% en el segmento de 16 y 24 años. Si continuamos con los datos estadísticos, durante el año 2015 no solo se incrementó el número de usuarios de Internet, sino también su uso y el 64,2% de los internautas lo utilizó con fines profesionales o educativos. El 89,2% en el ámbito del ocio y el 87% para comunicarse con familiares y amigos. ¿Cuál es el impacto de ese crecimiento? ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en el medioambiente? Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la industria asociada a las TIC contribuye entre el 2 y 2,5% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que equivaldría a una gigatonelada de dióxido de carbono. Nuestros ordenadores personales y otros dispositivos son responsables de aproximadamente el 40% de esas emisiones procedentes de las TIC. La Agencia de Energía Internacional, IEA, informa de que el consumo relativo a las TIC ya supone más del 5% del consumo total de electricidad en el mundo y el consumo de TIC total podría duplicarse en 2022 y triplicarse en 2030. Ante este panorama debemos tomar conciencia. Nuestro entorno está en peligro si no tomamos medidas. Te presentamos un decálogo en el que plantearemos normas de uso de las nuevas tecnologías, como cuestionarnos si realmente necesitamos algo antes de comprarlo, adoptar una postura crítica en torno a la publicidad que nos llega, pensar qué fuente de energía es menos dañina o adoptar actitudes de reciclaje. Estas son algunas de las normas de nuestro decálogo que te proponemos en este curso, a lo largo del cual te pediremos que construyas el tuyo. Para completar el proceso de aprendizaje, te plantearemos realizar un plan de actuación sobre nuestro entorno en el que propongas medidas a seguir para reducir la vulnerabilidad sobre el medio ambiente. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente, podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente, incidiendo especialmente en el área 4, seguridad, del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B1 de la competencia 4.4, protección del entorno, contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor. Poseo información actualizada sobre los efectos negativos de las tecnologías en el medio ambiente y elaboro algún breve material sobre ello que comparto con mi alumnado. Volviendo a lo que planteaba Hawking, con la esperanza de que no tengamos que abandonar la tierra ni en 200 años ni en 200 siglos, te animamos a que pongas en marcha medidas que preserven nuestro entorno medioambiental, haciendo un uso razonable de los dispositivos. Participa en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales.